En las noches de cielo sereno, por no querer recordar, me dedico a mirar las estrellas y al triste grillo escuchar. Estaciones de radio, canciones de amor, todo es hoy mucho más, mi guitarra está sorda, no quiere tocar, seis cuerdas con su llorar. Solo por tu mirar, en mi dejas tu palpitar, porque solo tu dulce sonrisa borra mi soledad. En las noches de cielo sereno, por no querer recordar, me dedico a mirar las estrellas y al triste grillo escuchar. Solo por tu mirar, en mi dejas tu palpitar, porque solo tu dulce sonrisa borra mi soledad. Estaciones de radio, canciones de amor, todo es hoy mucho más, mi guitarra está sorda, no quiere tocar, seis cuerdas son, seis cuerdas son su llorar. 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 Siis cuerdas son. Siis cuerdas son, seis cuerdas son. Seis cuerdas son.